Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor. Bienvenido una vez más en nuestro programa Entrevista Amenaza. Aquí tenemos nuevas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, empezamos con la primera. La liberación es algo constante como preocupación en el hombre. ¿Pero de qué quiere liberarse? ¿Usted quiere saber la verdad? Bueno, sí. De usted misma. Ajá. De sí mismo quiere liberarse el hombre. La vida sería muy fácil, facilísima. Estamos súper preparados para vivir. Comemos cualquier cosa, cagamos en cualquier lugar, meamos y nos tomamos la orina. Estamos súper preparados, pero somos neuróticos. Entonces, la vida es muy difícil. Sería liberarnos de nuestra neurosis. Liberarnos de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestra neurosis. Porque, si usted estudia el asunto del amo y del esclavo, ¿no? El esclavo, en realidad, es el que goza. Porque el amo tiene que estar preocupado en mantener al esclavo, porque si no, usted no tiene más esclavo. En cambio, el esclavo no tiene ninguna preocupación, obedecer. El que goza es el esclavo. Por eso es que a la gente le gusta tanto, ¿no? Esa. ¿Cómo soy un ser independiente? Sigue la pregunta, ¿eh? Perdiendo algo de goce. El mundo está lleno de esclavos, ¿eh? Yo encuentro curatos los cinco por día que vienen a ofrecerse como esclavo. Pero como yo no soy un amo, les corto la cabeza y chao. Los descabezo. Así se dice, ¿no? ¿Alguna vez se le ocurrió querer gobernar un país? ¿Y cuáles serían las primeras medidas que tomaría? Serían sexuales. Obligaría a las parejas homosexuales a tener un hijo. Primero de todo. Porque eso de que son dos hombres o dos mujeres, mentira. Siempre uno hace de hombre y otro hace de mujer. Por lo tanto, el niño tendría papá y mamá. Limpiaría la calle del niño de la calle, del niño de la guerra, del niño de la publicidad. Porque quiero, ya que usted me da la oportunidad, la publicidad con niños es lo mismo que mandar los niños a la prostitución o mandar los niños a la droga o mandar los niños a la guerra. Y la publicidad está llena, el pelotudo del garzón, en lugar de ocuparse de la carne vacuna, que es la carne de su madre, carne de la vaca, ¿no es cierto? Se tendría que ocupar de la publicidad, primero la publicidad engañosa. Tiene que estar prohibido. Te venden un coche con una mina adentro. Pero vos vas a buscar el coche y el coche no tiene ninguna mina adentro. Ninguna mujer adentro. Por lo tanto, es una publicidad engañosa. Después, los hombres con el torso desnudo es tan excitante como las mujeres con el torso desnudo. Porque a quien no le interesan las mujeres, se puede poner en pelota a la mujer y no le interesa. Y a quien no le interesan los hombres, no, porque a quien le interesan los hombres, el torso desnudo de un hombre es tan excitante como el torso desnudo de una mujer. Bueno, publicidad engañosa. Aparece no sé qué, una cosa que dice, 3 millones de probióticos. Aunque los probióticos son chiquititos, pero 3 millones. Esa es una publicidad engañosa. Después, otra. Cuando estamos juntos, estamos mejor. Están todos tomando cerveza. Esa es una publicidad indecente. Quiere decir que para estar juntos con nosotros me tengo que emborrachar. Bueno, que no, que no. Que vivimos en un mundo dominado por el culo. Se cierra y se abre, se cierra y se abre. No hay otro movimiento. Se contrae o se relaja, se contrae o se relaja. Y el alma es más que el culo. Ya sé que enmenaza dice que no encontró ningún alma por ahí buscando, pero... Hoy iba a ir al casino. Y tenía mil euros acá en el bolsillo. Y después me arrepentí y le puse 500 euros en el sobre de mi hermanita para el cumpleaños. Y me cago en la puta que lo parió. Ahora tengo 500 euros menos. Pero tengo felicidad. ¿Entiendes? Y además hago feliz a la señorita. Que la señorita tiene 83 años, pobrecita, que algo la tiene que hacer feliz. Y que iba a hacer feliz a una mujer de 83 años. Y ella dice, garchársela. No. El dinerillo. Se lo digo yo que estoy cerca de los 83. Sácame fotografía que la agarro, esa la mato. Sácame, sácame fotografía, vení. Vení que la mato, sácame. Es decir que si gobernase, según lo que está diciendo, empezaría por el pueblo, por las medidas sobre la vida cotidiana. Bueno, y después cobraría impuestos. No saben impuestos. Usted paga impuestos. Es una boluda que trabaja todo el día, gana mierda y paga impuestos. Los grandes capitales no pagan impuestos. Evaden impuestos. Evaden impuestos. Así clarísimo. Y nadie se ocupa de eso. Yo me ocuparía de eso. Los bancos tendrían que dar un porcentaje de sus ganancias para obras benéficas. Pero no de palabra. Dinero al Estado y el Estado se tendría que ocupar de las obras benéficas. No que ellos digan, con Banquín te gozan los ninos. Las porongas gozan los ninos. Pero son medidas muy controvertidas. Mire, a mí me invitaron una vez al Partido Socialista de Alcorcón, qué sé yo. Y como psicoanalista me invitaron como pensador. Y me preguntaron qué haría para real el asunto. No me invitaron nunca más. ¿Qué les dijiste? Había que cerrar el mercado de valores. Porque en el mercado de valores se trata de dinero especulativo. Ese dinero tendría que ir a construir empresas, fábricas, obligatoriamente. Entonces, enriquecimiento. Ahora, el Che Guevara perdió la cabeza porque como ministro de Industria no lo dejaban. Él le decía acá, mirá, tenemos que hacer un país industrial. Porque si no vamos a depender siempre. No lo dejaron. Se fue a Angola a hacer la guerra. Después vino de Angola, se fue a Bolivia y lo mataron en Bolivia. Destrozados porque no lo dejaban hacer lo que querían. Que es muy difícil. El mundo es muy difícil. Estoy hablando de Cuba, ¿eh? De España no quiero ni hablar. Es que hay que tolerar el crecimiento del otro. Hay un señor muy amigo mío que tiene 82, 83 años igual que yo. Y le di un disco de Virginia y un disco mío. El tipo siempre me halaga. Te viene y me dice, de ti no quiero hablar. Pero Virginia. ¿Entendés? Es de otro tipo la mata, Virginia. Ya habría dejado de existir. ¿Me entendés? No. Tres discos de Virginia para los amigos. Porque a los amigos les había gustado mucho cómo cantaba Virginia. Lo que pasa, que mi pensamiento es que yo crezco en ese crecimiento. ¿Me entendés? Por ejemplo, te veo a vos, ministra de salud pública. ¿Sabés cómo te veo? Te veo, pero a vos te voy a ayudar. Yo tenía una entrevista con el ministro de salud en Argentina. Para un plan de salud mental para toda la república tenía. Y, bueno, yo lo voy a entrevistar y camino a entrevistarlo. Golpe militar. Que la vida no es siempre buena. La vida es cruel. Por lo tanto, por eso que yo digo. Si encima son neuróticos, la crueldad de la vida es insoportable. Porque la vida es cruel. Que la vida es terrible. Que la vida es cruel. pequeño, es aprender a sufrir, ¿me entiendes?, entonces es muy difícil que la gente que te enseña a sufrir pueda construir un mundo donde no esté el sufrimiento, sí, ¿se siente preparado para conocer otros mundos que el terrestre? Sí, claro, muy preparado, creo que los extraterrestres no están preparados para mi inteligencia, por eso es que a mí no me contactan, cuando contactan a cuantos pelotudos hay por la calle, ¿me entiendes?, nada, a mí no me tendrían que poner un chip a la fuerza, yo pediría que me pongan un chip para que ellos estén informados de todo lo que yo hago y de cómo se vive en la tierra, pero claro, yo no sé, ¿viste?, la inteligencia superior es atacada por los tiranos y por los demócratas, no, no soportan la inteligencia superior, enseguida la atribuyen a... yo veo mucho los programas de los extraterrestres, y me da mucha gracia, porque todo lo que no entienden los que hacen el programa es extraterrestre, porque el otro día había una cosa que yo entendía, pero como ellos no la entendían, extraterrestre, y yo primero me preguntaría, ¿qué inteligencia humana, antes de pensar en la inteligencia extraterrestre, qué inteligencia humana fue capaz de hacer eso? Porque el hombre ha dominado la naturaleza, ¿no?, pero siguen pasando cosas como la del volcán de La Palma, porque el volcán vaya y pase, no me voy a meter ahora con los volcanes, son libres, hinchan la pelota, interrumpen la vida de la gente, bueno, pero ¿por qué dejaron construir casas en una ladera? Es decir, que el volcán está acá arriba y la lava tiene que bajar así, bueno, acá hay casas construidas. Dígame qué gobernante hace. Que lo tendrían que prohibir, ¿no? Los gobiernos tendrían que ayudar a la gente a poder vivir mejor. Total. Y si no... Porque el hombre tiene tendencia a eso, de volver a construir ahí donde pasa la lava, ¿no? Gobernar es producir un pensamiento. Y dígame qué gobernante que usted conoce ha producido un pensamiento. Para pensar que está produciendo un pensamiento, me tengo que ir a extremos. Mao Zedong, Putin más o menos, ¿no? Pero cuando gobernar sería eso, gobernar sería producir un pensamiento. ¿Por qué amenaza a gobernar al Grupo Cero? ¿Hace algo? Hace algo, no, porque tiene un pensamiento. Porque produce un pensamiento. Produce el pensamiento que beneficia a todos los integrantes del Grupo Cero, entonces gobierna. No tiene ejército, no tiene policía, no tiene... Porque la policía parece que está para cuidar a la gente, ¿no? Es el brazo armado del Estado. El ejército, pero la policía también. Encontrarás a un policía extraviado y te ayuda. Pero tiene que ser un policía extraviado. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, pero tiene que extraviado. Si no, no te ayuda. Porque no es para ayudar a la gente que está. Está para cuidar el Estado burgués. ¿Qué piensa de la propiedad y de la falta de propiedad? La propiedad que... No, es una pregunta obscena. Obscena, fuera de... Que propiedad de personas... Podemos pensar en la propiedad privada. Ajá. Pienso que Europa es inventora del hambre y de la guerra y la mayor esclavitud. La propiedad privada. Pero no sé si se pregunta. Bueno, sí, se puede. Estaba abierta, entendí, la pregunta. Sí, abierta. ¿Y la falta de propiedad? La falta de propiedad es la suya. Cuando me pregunta, fuera de contexto, fuera de... Ajá. ¿Falta de propiedad? ¿Falta de propiedad? Que no, que no tenés propiedad. Y sos feliz, no pagas impuestos, no pagas... Yo tengo mucha relación con mendigos. Tengo historias de dos o tres mendigos. No tanto, dos o tres. Pero historias muy sabrosas. ¿No? Había uno que estaba ahí, paraba al lado del VIP. Yo lo veía todos los días. Fue ese que me prestó un día, que me dijo... Yo me metí la mano en el bolsillo para darle una limona. Y no encontré moneda. Y entonces el tipo me dice... ¿Le puedo prestar, doctor? Me lo devuelve mañana. Va. Ese... Yo decía, pero si sos joven, ¿por qué no trabajás? Además sos lindo, sos... Era alto. Me dice, no, dice... Pero primero de todos no ganaría... Como gano mendigando. Y después tendría patrón. Y acá me levanto a la hora que quiero. Venga, va. Mendigo de la poronga. Era un trabajador. Trabajador. Debería pagar seguridad social. No. Trabajador total. Después otro poema que tengo. Estaba debajo del puente el tipo. Ojo de soledad, boca del pobre. Hablaba de sus sueños. Yo iba y el tipo me contaba los sueños. Yo me sentaba al lado del mendigo. El mendigo me contaba los sueños. Eso ya los interpretaba. Fíjate vos qué inteligencia el tipo. Y me diaba, ¿verdad? Así que... Sí, ¿qué me preguntaba? De la propiedad y de la falta de propiedad. Se quedó patitiza. Sí. Mire, yo este año, ahora en octubre, termino de pagar este piso. Guau, muy bien. Lo compré hace 15 años. 15 años pagando todos los meses, todos los meses. ¿Vale? Ahora voy a poner un cartel en la puerta. Este piso es de mi propiedad. Pero el piso fue mío, ¿no? Dentro de todo es una bondad del sistema capitalista. Porque yo no lo había pagado. Lo estaba pagando, pero el piso era mío. Bueno. Hasta más hablaba bien de los créditos del sistema capitalista, ¿no? Decía que era un eslabón débil del sistema capitalista porque con los créditos uno podía independizarse, ¿no? Entre el cuerpo y el alma, si se establece una competencia, ¿quién gana? El alma. ¿Quién tiene más poder sobre la muerte? El alma. Yo no creo en el alma, pero me imagino que querría decirlo cívico, ¿no? No, mire, no se muere quien es atacado por una enfermedad. Se muere el que es atacado por una enfermedad y tiene ganas de morirse. Con el COVID se está viendo, ¿no? Hay gente, por ejemplo yo, que contraje la enfermedad, hice anticuerpos, estoy inmunizado y no tuve ni un síntoma. El sistema inmune es el que defiende todo esto. Ahora, la medicina moderna hace muchos tratamientos para aumentar el sistema inmune. Lo que pasa es que el sistema inmune depende de la psiquis. Una gran depresión me liquida el sistema inmune. Por ejemplo, el SIDA no se contagiaba a cualquiera. Bueno, había prostitutas tailandesas que no contraían el SIDA y además el SIDA lo contraían y se separó el novio y entonces esta noche me encontraba con otro hombre y ahí me encontraba el SIDA. pero ya estaba deprimido. Bueno, yo sé que es duro pero las últimas investigaciones de cáncer en los grandes institutos norteamericanos de ingleses dicen que sí. Antes se pensaba que el cáncer te provocaba una depresión. Entonces, algunos ya recomendaban psicoterapia para los cancerosos porque decían bueno, pero no, no es así. Ahora ya se sabe o si no hay depresión no hay cáncer. Si no hay depresión no hay cáncer porque la depresión es la que hace la que la que actúa determinante sobre el sistema inmune. Bueno, el otro día escuché ustedes por la radio lo dijeron el 80% de la población mundial está deprimida. Bueno, aumentarán las enfermedades raras, aumentarán los cánceres, bueno, aumentarán los suicidios, ¿no? Porque ¿quién se suicida si no está melancólico? ¿no? Pichón Rivier nos enseñaba que el suicida es un asesino tímido porque se mata para matar lo que no soporta en él de otro. se fue la puta. Ah, me mato, pero para matar la puta, no me doy cuenta que me estoy matando yo. en el teléfono del suicida Pichón Rivier nos contrató, nos contrató nosotros éramos como voluntarios, ¿no? Éramos estudiantes, pero nos contrató para ponerlo en el teléfono del suicida. Lo único que podíamos decir, ninguna otra cosa, cuando el tipo llamaba, decía, me quiero suicidar, había que preguntarle a quién quiere matar. bueno, se quitaron el 80% de los suicidios. El suicida es un asesino tímido, por eso que hay que tener mucho cuidado, porque si en el momento que ella está por matar te ve a vos que lo miraste mal, pun, te mata a vos. Es como cuando uno se está ahogando, ¿viste? Yo me acuerdo un día con Sergio Larriera, creo que fue, que el boludo se metió y se ahogaba. No se quería meter a nadie, no manita, ¿sabés quién se metió? Juan Quindal, el lingüista, la canina de los lingüistas. Se metió y lo trajo. Creo que le tuvo que dar una trompada para dormirlo, porque él ahogaba, en el afán de ahogarse, te ahoga vos también. Tiene fuerza, te agarra, ¿no? Entonces, darle una trompada es aconsejable para que se duerma, se quede tranquilo y vos te lo podés traer a la orilla. Bueno, ya de paso aprovecha el gran sopapo. Claro, por el boludo, por meterse en el agua. yo conozco varios mares, varios. Nunca metí la cabeza debajo del agua. Siempre me metí en el agua hasta el tobillo, porque las olas venían y te llegaban hasta los huevos, hasta la barriga, hasta... bueno, y aquí estoy. No me mató ninguna ola. Además, el Atlántico, estoy hablando de acá del Mediterráneo no es tanto, pero el Atlántico, hay olas que vos estás sentado, por ejemplo, en la arena y viene la ola y te manda a 10 metros para allá. Son olas enormes, son fuertes, un miedo me daban a mí. Bueno, yo tomaba sol a 30 metros del agua. Me acuerdo que me traían agua en un tachito del mar y me mojaba. Siempre fue muy raro yo. La culpa la tenía mi mamá. Me cuidó mucho, me cuidó mucho. Me cuidó tanto. que ahora, claro, no hay cuidado que me alcance. Usted me mira y yo ya quiero no poder, no encuentro consuelo. Sí. un nuevo amor es necesario a cualquier edad para seguir viviendo. Bueno, si no tenés ningún amor te morí. Pero agregar un amor a otro amor a los 85 por ahí te te hace estallar el corazón. está mal esa la pregunta. A ver cómo es la pregunta. Es una inútil esta. Vamos, mira. un nuevo amor ¿es necesario a cualquier edad para seguir viviendo? Si no tenés ninguno, sí. Es absolutamente necesario. Pero si tenés un amor, vuelvo a decir, si tenés un amor a los 90 años y ya querés otro amor, te morís de un ataque paquicardio. Dale. Sería cuestión de moderación, ¿no? Que no se puede, hay que moderar los amores también. Y mira, cuando uno es joven yo ya tenía 30 amores. Ahora no puedo ni amarme a mí mismo. La edad es la edad. Si soporto el malestar que produce la vejez, las arrugas, los dolores musculares, la boludez esa que produce la vejez que son niñas, sí, pero son insoportables. Si la soporto vivo más años, la gente se muere antes porque no soporta la vejez. No soporta las arrugas, no soporta la impotencia genital, no soporta el desgano, ¿no? Hay una frase que dice ya no me deseas y el otro le dice no, deseo otras cosas. No es que haya perdido el deseo inconsciente. Qué confereza mi ciudad. Muy bien. ¿Terminó? No. Muchas gracias. Seguimos el domingo que viene. Muchas gracias, Menaza. Muchas gracias a ustedes por compartir mi pensamiento con el mundo exterior. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahora, más allá. Muchas gracias. stands for